Yey, 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 yey Yey, cabrones y cabronas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Dark Souls Episodio 10 Con la gitana rumana Negra, ¿vale? No voy a poder hablar mucho Ni comentar mucho Porque ya sabéis, ahora estoy grabando de noche Porque me apetece Grabar, ¿vale? Entonces Vamos a por el boss ¿Vale? Así que Espero que os esté Gustando la serie Y vamos al lío Bueno, lo quito mucho porque sé proteger, cabrón Eh, tengo mis almas ahí Ahí va Si no Eh, recoger objeto Vaya, ahora me dan 3.000 espadas del caballero Bueno, en fin No pasa nada Vamos, directamente salvos Vale, se me rompen las bolicas Claro Sí, joder Vale Estas con las lanzas, pues Es más peligroso Vamos, que ven aquí Vamos, que ven aquí Pues nada Seguimos Vale Vamos a hacer la misma operación En el episodio anterior Me mató la La mierda esa Ya lo he dicho Por confianza La confianza, pues Te jodas siempre Malas pasadas en este juego Y bueno Y bueno, vamos por aquí Eh Antes nos hemos ido Atravesando La catedral esta Digamos Y hemos ido al herrero Vale Aquí había Eh ¿Ves? Que hay un atajo ¿Ves? Nos tiramos Despacito Y veis Ahí hay un regalo Así que hay que tirarse Y pegados a la pared Y Fuera Arco Grande De hacer de dragones Que es el mismo arco Que Eh Pues el que nos disparaba Antes Vale Vamos a ver si Desde aquí lo puedo tirar Vale Si lo selecciona De aquí Está muerto Vale Como veis Aquí llegamos Y Al herrero Y vale Y por aquí Tenemos que abrir La otra puerta Que os acordáis Que al principio No podíamos abrir Bueno Aquí ya podemos abrir Ya es un atajo Y bueno Aquí Si queréis Hacéis el truco Que os dije Eh Anteriormente A ver Cogeis el arco Vale Mira Vamos a usarlo Bueno No tengo el suficiente nivel Cogemos el arco largo Da igual Vale Y le pegamos A la espalda Vale Viene su novio Vale Pues aquí nos pega Y Vaya Ay Dios Cuando lo quieras Seleccionarnos Hemos muerto ¿Sabes? Vale Nada Pues nos cambiamos ya A la Uchi Katana Y vamos a recoger el regalo Todo está Todo está de tritanita Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues ahí Vamos por aquí Por aquí viene Vale No hacemos nada Este sí que nos hace Nos atraviesa Pero bastante Además Así que No podemos hacer nada Vamos por Por atrás Vale Vale Aquí Ahora que he hecho Esta gilipollas Aquí hay un baúl Vale Ten cuidado En no pegarle A ver A ver Anillo del alcohol Que es para Bueno A ver si ahora no me va a dejar salir Es para que alcance más La visión con los arcos No nos interesa para nada Y bueno Vamos por aquí Y saldríamos Pues a Al zamarraco este Y al caballero negro Vale Aquí nos han empezado a disparar Las flechacas esas Vale 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 Lo matamos muy fácil Vale Aquí cuidadito Con estos Que Que Te joden bastante Son bastante Fuertes Eh Vale Pues Eh La he cagado Vale Esto no lo tenéis que hacer En la vida Vale Pero simplemente Os vais Y os quedáis con uno Vale Lo 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 tonteáis Cuidado que se curan Eh No hay que dejar que se curan Porque se curan Casi toda la vida Vale Y ya está Bueno Yo lo estoy enseñando Pero Pero aquí hay que hacerse humano Porque podéis invocar a Soler Vale Y ahí estaría el boss Vale Así que esto lo enseño Pero Medio Vale Vale Nos curamos Vale Le damos un poquito Y le damos Eh ¿Ha vivido? Pues nada Vale Si le dais por ser el escudo Pues es normal ¿Vale? Le pegamos Ahí es cuando se iba a curar Vale No hay que dejar que se cure Y bueno Aquí abriamos la puerta Vale Vale No mentira Es cuando Bueno Si El abro es de aquí Perdón Vale La torre El abro Y Ya vais directos Pues Salvos Podéis curaros Y tal Yo lo que voy a hacer Me curaré Me volveré humano Incluso tenía el alma Pero no me No me No lo he hecho Así que nada Chicos Corto el vídeo Eh Mato a todos estos Y al de aquí A los de aquí Y enseño la invocación Y nos metemos a los bosses ¿Vale? Venga Nos vemos ahora Bueno cabrones Ya estamos aquí Ya hemos matado Y limpiado a todos estos Eh Tenemos que estar en humanos Para invocar ¿Veis? Vamos a invocar ya Y ya vamos a Al boss Vale Vale Aquí tenemos a Soler Con su luz Celestial Solar Su luz solar Eh No me jodas Que te has tirado Y has perdido vida Tío Bueno Vamos a prepararnos Y a ver Que tal Vamos Bueno 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 Epa Vale 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 Joder No vamos a dejar Que le castigo Mucho Vamos a A por el A por el Pequeño Vale 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 Aquí hemos matado Rápido A Al pequeño Y bueno Y bueno Tenemos que Recubrirnos Recubrirnos Pero Ya ves que Con el mago Pues Eh Y bueno Que le Bueno Nos vemos Ahora Bueno Chicos Allá Vamos De nuevo Venga vamos a quitarnos del bordo primero por las armas joder, tío vale, vamos a beber vamos a matar primero al flaco venga epa hostia vale, vamos a curarnos vale, lo matamos ya ¿dónde está el gordo? vale joder, chaval le picamos no, 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 tío pero joder, chaval eres, este es imbécil esta pavaria vale, ahora hay que tener cuidado vale 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 nos meneamos en los pilares vale vale y así pues es muy fácil vale nos vamos al otro y bueno y bueno así es como se jugaría con el mago se puede hacer mucho mejor pero ya es muy tarde y ya me ha matado como como tres o cuatro veces y estoy hasta la joya vale así que bueno, yo creo que a melee estos se matan mucho mejor yo lo maté a la tercera vez con el guerrero y es mucho mejor que con el mago sinceramente o eso es lo que me parece a mí vale pues ya está tal 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 han hecho gastar las tres almas que me quedaban los cabróns estos así que bueno, está bien, está bien bueno, matáis primero al al pequeño y ahora vendríamos aquí ay, sí que me han dado faena estos, tío pensaba que no me iban a dar tanta pero pero me han dado, me han dado o sea, estos no, tío me han dado más faena and overcome much chosen come hither child oh, chosene i am queen of fear daughter of lord queen and queen of sun since the day father has formed in obscurity Vale, ya me puedo teletransportar entre hogueras, vale. Vale, pues... Oh, Dios mío, tú... Desde el día del Padre, que antes vivía, había sido un árbol y muy bien, sin ti. Pues, vamos al pacto. Hagamos un pacto. Anillo de la Princesa Solar. Vale. Vale, vamos a mirar el anillo que nos han dado. ¿Este? Este anillo se concede a aquellos que están sometidos al pacto de la hoja de la luna oscura. Responderán a la hermana de Grindolin, el sol oscuro. Grindolin, consciente de su apariencia, repulsivo y frágil. Crea una ilusión de una hermana. Grindolin quiere que le ayude a proteger a Norrondra. Ja, 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 ja. Menuda tira. Bueno, pues... Ya está. Bueno chicos, pues aquí el episodio de hoy. Eh... Ya... Ya podemos tres transportarlo. ¿Veis? Por ejemplo, vamos a irnos aquí. Al principio. Y entregamos la vasija. ¡Epa! Aquí entremos aquí. Bueno, hablaremos ahora. Hay que irse a este pavo. Está hablando de la puta serpiente esta asquerosa. Salud a la puta serpiente esta asquerosa. Estoy esperando, cabrón. Estirando, cabrón. Eh... Forgive me. I really should calm down. Now, let us take that vessel on a journey. I assume that you are ready. Now, be still. ¡Venga, venga! ¡Qué asco! Con la peste... ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, pus! Que tiene que olearle la boca. ¡Madre que los parió! ¡El cuello polla! Esta es la Cámara de León. Para el sucesor de Lord Gwyn. Ahora... Llegué al Veselador en el altar. No me jodas, tío. ¿La cacho vasija? ¿Dónde la lleva? Mmm... Gitana negrita humana. ¡Hostia, hostia! Blue, fuego, destrucción. El mundo puede ser... Parece cuando... Cuando le hago un bolseta, tío. La puta madre. Bueno, ¿veis? Ahí hemos estado. Vale, ya se quita. Perfecto. Muy, muy bien. Descansar en la vasija. Mira, la arma mágica. Vamos a ponerla para probar. No puedo. No puedo. Bueno, vamos. Ya dejémonos de gilipolleces. Que ya somos mayorcitos. Pues, ya somos mayorcitos. Que ya somos mayorcitos. Bueno, vamos a hablar con nuestro amiguito Alcebolla. Pues claro, imbécil. Y bueno chicos, aquí lo vamos a dejar, espero que os haya gustado. Y like favorito, suscribiros y nos vemos en el siguiente episodio. Venga, ser malos cabrones. Chao.